En completo abandono mantiene la casa de la crónica de Chetumal Ignacio Herrera Muñoz, el presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez. Así fue exhibido en las redes sociales del cronista de la ciudad, Fabián Herrera Manzanilla, señalando el desinterés del edil porque no puede lucrar con la cultura. El emblemático sitio que custodia la historia de Quintana Roo está totalmente vandalizada, no obstante que hay una caseta de vigilancia en el Parque de los Caimanes. Cita el escrito del cronista que ya se robaron la tubería de agua potable, luces exteriores, pasamanos de madera y lo último fue el hurto de los cables de energía eléctrica. Esperamos que la autoridad municipal intervenga para rehabilitarla de nueva cuenta, toda vez de que no hay un presupuesto asignado para el mantenimiento y operación de esa casa, que es patrimonio histórico y cultural del Estado, junto con otras más. También señala que, tal parece que en el ámbito municipal son más importantes los asuntos donde se pueden lucrar y no la cultura e historia que es gratuita y redunda en beneficio de los otanenses y de quienes nos visiten. Para Notivisión, Rosy Dorado.